Vámonos directamente a esta escena donde se reportó esta balacera, se trata de una autopista de Miramar, Florida, al norte de Miami. Allí está Elie Angélica González para que nos cuente más de la investigación. Elie Angélica, justamente veíamos como ya las autoridades se han llevado ese camión de UPS, obviamente que es parte clave de esa investigación. Así es Carolina, eso pasó hace apenas minutos, cuando fue removido el camión de UPS allí en el centro de esta investigación. Esto es una escena del crimen que se mantiene activa, el FBI continúa haciendo con ese aparato amarillo que ves allí una planimetría y una trayectoria balística para saber de dónde provinieron las balas que acabaron con la vida de estos dos inocentes en medio de esta intensa balacera que como sabes fue transmitida a través de pantallas de televisión y también grabada por los conductores que estaban en los vehículos que todavía están en el medio de este centro acordonado porque esto es una escena que tiene que preservarse completamente y por eso escuchas también en el cielo un helicóptero que está preservando esta escena, viendo cada uno de los rincones, cada uno de los lugares que pueden servir como una posible evidencia en este caso que tiene que llegar a una conclusión y es lo que están exigiendo los familiares. Hay unos videos que se hicieron virales que fueron de este joven Alberto Serrano, un venezolano, trabajador de Uber que estuvo justamente manejando su vehículo negro, el primero que ven allí muy cerquita de esa tienda del FBI y de la policía. Él fue el que captó esos primeros videos en medio de la balacera que se hicieron virales y conversamos con él más temprano, le preguntábamos pues sobre lo que había visto y esto fue justamente lo que él nos respondía. Escuchó las primeras detonaciones y de verdad que, o sea, lo primero que hice fue voltear a la persona y vi cuándo cae el conductor. Vi cómo caían muchas balas, las impactaban al camión y bueno, en ese momento opté por buscar de salir del carro, pero estaba atrapado dentro con el seatbelt. Alberto es un venezolano que llegó en el año 2016 acá a los Estados Unidos y yo le preguntaba, bueno, sabiendo cómo ha sido la situación en Venezuela, cómo te arriesgas a quedarte en esa escena y grabar todo lo que estaba pasando. Esto fue lo que él me respondió. ¿Por qué decidí grabar? Porque creo que en ese momento estaba yo hablando, creo no, estoy seguro de que estaba hablando con el grupo que yo tengo de WhatsApp y estaban informando sobre una persecución en Miramar y de casualidad, de verdad, me di cuenta que la cosa era ya y estaba yo ahí en el centro. Grabé porque realmente creo que estamos en un mundo ahorita donde si no tienes pruebas de lo sucedido, no te toman en cuenta y esto es para que en ese momento, como me chocaron el carro, yo tenía que tener algún respaldo, que fue lo que hice. Alberto me contaba que justamente tenía un pasajero a bordo que logró escapar por la puerta trasera y que definitivamente huyó de la escena mientras él se lanzaba al piso y trataba de recoger la mayor cantidad de evidencias posibles para que la gente pudiera ver lo que estaba justamente sucediendo. Fíjate que esta escena es muy probable que sea levantada en las próximas horas, pero no va a ser tan rápido porque hay que recoger cada una de las evidencias y por supuesto ya veíamos que esa recolección avanzaba, sobre todo de los casquillos de bala que quedaron todos en este piso. Sigo con ustedes, Maiti Carolina.